Son los momentos en que la policía mexiquense irrumpe en un table dance, giros prohibidos desde hace dos años en la entidad y donde a la fecha más de 1.200 se han suspendido por operar clandestinamente. El fin de semana, 122 mujeres fueron rescatadas en nueve municipios. El gobernador personalmente da seguimiento a todas las acciones, operativos, instrucciones que en materia de seguridad y procuración de justicia llevamos a cabo en el Estado de México. Le reitero a mis compañeros de las fuerzas federales, de las diferentes dependencias federales, estatales y también la participación de la instancia municipal, le reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento por todo el apoyo y cerrando filas, trabajando unidos, le seguiremos dando muy buenas cuentas a la ciudadanía. Un convenio que se firmó entre la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría de Justicia Estatal permitirá que estas mujeres reciban ayuda integral y encuentren trabajo. No habrá tolerancia para las prácticas ilegales, dijo Herubiel Ávila, al referirse al equipamiento con 300 videocámaras que apoyará el operativo Transporte Estatal Seguro, donde hasta el momento se han revisado más de 2.800.000 personas. Queremos asegurarnos de que siga este operativo con mucho éxito, respetando a la gente, respetando sus derechos. Por eso, seremos todavía más cuidadosos con nuestros operativos y para ello hemos dotado a nuestro personal de la Comisión Estatal de Seguridad de 300 videocámaras. Aquí pueden ustedes apreciar a mis compañeros, a mis compañeros elementos, a quienes felicito y agradezco todo su apoyo, toda su entrega, y también con las cámaras correspondientes que les estará sirviendo para grabar los operativos que estamos llevando a cabo a través del Plan 3. Entre otras funciones, el uso de las cámaras de video permitirá que los delincuentes, policías y los ciudadanos eviten comportamientos de corrupción al saber que están siendo grabados. Con imágenes de Rafael Fuente, Jessica Rodríguez, Antena 125. ¡Gracias!